Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder disputar mi primer liga nacional aquí en Brasil. Creo que el flamenco se armó muy bien, con ganas de ser protagonista en esta competición, ni hablar con la incorporación de Leandrini. La verdad que para mí es un placer poder tenerlo de compañero, es muy buena persona y es un crack como jugador y lógico que hay muchísimas expectativas por lo que te decía antes. Creo que el flamenco se ha reforzado bastante, tiene muchas ganas de hacer un buen torneo y es lo que intentaremos cada uno de los integrantes del equipo.